Vecinos de la colonia Urba exigieron a las autoridades correspondientes aplicar sanciones a quienes dejen tirados sobre la banqueta y la arteria las ramas y troncos que cortan de sus domicilios, obstruyendo el paso peatonal y el libre tránsito de los vehículos, ya que afea la imagen y representa un riesgo para los que residen por esa colonia. En un sondeo aplicado a ciudadanos que radican en esa zona, exigieron que la autoridad exhorte a esas personas a limpiar sus frentes y la de las casas aledañas de estos desechos de ramas y troncos que perjudican la vida diaria. Sí, porque a veces se tapa el alcantarillado, por eso también, por eso que se ve, ¿no lo ves por allá? Sí, por la, no sé si es por la 45, está así tapado de tanta basura, sí. A veces están pasando y no pueden pasar, tienes que bajarte a cruzar por el charco de agua. Sí, deben de hacerlo, porque pasamos pues y hay personas que a veces no miran pues, ¿verdad? Que se les va la vista y si pasan se pueden caer. Es peligroso. Sí, y para que sea una ciudad limpia tienen que levantar. Lo mismo sí, que lo deben recoger, que no deben dejar eso ahí, lo deben llevar en la basura. Si ya lo recortaron, pues que se lo lleven. Pues sí, que lo levanten, porque es peligroso. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.